Me parece que todos deberían hacer así, todos los trasplantados, porque muchas veces se encierran y no quieren salir. Y bueno, tenemos que decir sí a la donación de órganos, porque el trasplantado puede hacer deporte, puede seguir estudiando. Así que es otra oportunidad de vida, es un regalo. Tenemos otra oportunidad, o sea, en el caso Dios me dio otra oportunidad. Yo soy muy católica, así que la verdad, este día, no sé, me van a hacer llorar porque estoy muy sensibilizada. Y bueno, mi hermana, gracias a Dios, está muy bien, que fue el trasplante hace 12 años y medio. Y bueno, la verdad que al ser una persona que ha transitado por la diálisis, y la verdad que no cuesta mucho, es muy traumático pasar todo la diálisis, pero aquí estamos, aquí estamos presentes. Y la verdad que haciendo honor a mi hermana, estudio, trabajo, se le hizo deporte. Hace dos semanas regresé de Australia, así que la verdad que, bueno, de paso a los que escuchan, a los que me colaboraron, porque colaboran muchas personas, y bueno, muchísimas gracias, porque pude ir, quedé en cuarto lugar de 10 de la que eran de mi categoría, de mi disciplina. Así que la verdad que gracias, y bueno, la verdad que hago honor a mi trasplante, y siempre viviendo el día a día y disfrutando, así que bueno, digamos sí, a la donación de órganos. Así que ya saben, pueden ser donantes. Y el que no conoce sobre la temática, se puede acercar al CUCAY, y que ahí serán asesorados muchas veces por miedo, decimos que no. Sí, fue riñón, bueno, como lo dije, mi hermana me donó hace 12 años y medio. Nunca supieron, de un día para otro comencé con anemia crónica, me hicieron los estudios, estuve medicada, y hasta que me dijeron, bueno, que necesitaba ingresar a diálisis, entonces el médico me habló sobre, nos habló a mí y a mi familia sobre el trasplante, que existía una posibilidad sobre el trasplante, y aparte que en Salta existe un centro de trasplante renal, que la verdad que es maravilloso. Actualmente sigo haciéndome todos los estudios de rutina, y para los que no saben, que aquí existe un centro de trasplante que muchas veces desconocen, que nos podemos hacer los estudios. Hay un laboratorio de histocompatibilidad, años anteriores, los estudios demoraban más, y ahora, bueno, ya lo podemos hacer aquí, podemos agilizar, y aparte hace unos días se reglamentó la ley para el trasplantado, así que la verdad que es un año maravilloso para nosotros los trasplantados. Y que no tenga miedo, que se puede seguir con un trasplante, la persona que lo quiera donar, igual sé que existe el miedo, en mi familia lo hubo, mi mamá lo tuvo en relación al trasplante, pero después de asesorarnos, se puede decir, pudo decir que sí, bueno, y aparte el atravesar yo por una situación, es obvio que mi mamá dijo que sí, así que bueno, era la primera en decir que sí a la donación de órganos, y que bueno, si hay desconocimiento, nos asesoremos, nos acerquemos al QCAI, nos acerquemos a los chicos. En este caso tenemos personal del QCAI, el cual no puede asesorar. Entonces, que se puede, es cierto que existe el miedo, y para las personas que se dializan, que va a llegar su momento, va a llegar su trasplante, y para el que esté trasplantado, que oye a ese donante, haciendo deporte, saliendo, y haciendo todo lo que está bien, disfrutando de la vida, porque nos dieron otra oportunidad. Es muy complejo, ya de hecho. Digo, la verdad es que es importante, la vida es importante. No, la verdad que cambia totalmente. Nosotros, una vez trasplantados, tomamos medicamentos, somos personas inmunosupresivas, inmunosupresivas, perdón, tomamos una serie de medicamentos para mantener el injerto, pero nos recomiendan hacer deportes para mantener el injerto, y aparte, seguir haciendo todos los controles de la rutina, y bueno, se puede, se puede, yo lo hice. Por supuesto, no es fácil, no es fácil a veces levantarse todo el día, tener que hacer toda la actividad, especialmente ir a hacer deporte, pero uno se acostumbra, y aparte, yo no era deportista, no hacía absolutamente nada, y ahora, yo fui a dos mundiales. O sea que se puede, se puede, por supuesto, se puede estudiar, se puede hacer lo que uno quiera, siempre haciendo las cosas bien. ¡Gracias!